Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas, no siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Y que se oiga el estilo chirrín Pero con los amos no hay Si un día con otro yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonará y al fin sería Lo que en mi vida la azotea son Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse o vengar en su amor Por el contrario yo las bendigo Por ese amor que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Hoy la que sea, pa' mí es igual